Aurora de mi alma, mi limpa protectora No activa la celeste, la dueña de mi ser Pensando en tu querer, me ganan ya las horas Porque soy todo tuyo, tú eres mi deber Nativa flor silvestre, del campo milenario Por eso tu belleza, está hecha de miel Pasando como el tren, contando campanarios Sonrisas repartiendo desde tu carrocer Galana de ternura, un chiche tu nobleza Dulzura tu cariño, tu gesto un primor Alegra el corazón, con esa tu destreza Sencillamente buena, cual pétalo de flor Euterpe pudorosa, la musa de los fates Tu nombre en los versos, recita en el galá Con todo ese afán, soñaba conquistarte Y se cumplió mi ansia, pudiéndote amar Flor a tu cariño, lo más grande que tiene Tu humildad de niña, nunca tendrá rival Eres tu festival, de alegría siempre Sepulta a la mustia, con signo musical Amor de mis ensueños, la dueña de mi alma Te digo hoy cantando, que yo ya soy de ti Tu cuerpo es mi jardín, remedio que me calma Tus besos me consuelan, así puedo vivir